¡Azá! 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 ¡Ay, qué bonito es volver a cantarte! ¡Moya querida! Tus hijos de lejos te añoran y de cerca te admiran, cuarenta años cantándote, tierra santa. Guachacorita, bosquecito mío, lindo y bello, orgullo de Moya. Guachacorita, bosquecito mío, lindo y bello, orgullo de Moya. Por tus guindos y tus manantiales, qué orgullo de amarse muy alto. Por tus guindos y tus manantiales, haces gala de frescura y verde. Moya querida, cuna de valores, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi mente. Guachacorita, bosque inolvidable, donde mi amor te entregue primera. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Guachacorita, bosque inolvidable, te llevaré dentro de mi alma. Gracias por ver el video.